Le tengo estas breves a la media. En Guadalajara, Jalisco, tres sujetos fueron detenidos tras robar con violencia una camioneta. El asalto fue reportado por el propietario y policías municipales implementaron un operativo. Lograron darles alcance en calles de la Colonia 18 de Marzo. Se les aseguró un escáner y llaves de otros vehículos. Igual a cuatro, ocho personas fueron asesinadas en diferentes hechos. En el municipio de Cortazar, tres adultos y un menor murieron durante un ataque armado a una tortillería. En Celaya, tres hombres fueron ejecutados en un lugar de compra y venta de chatarra. Otras dos personas fueron acrimilladas en las colonias Villa del Romeral y El Vergel. No hubo personas detenidas por estos homicidios. Otros magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmaron la sanción en contra del exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez. Deberá pagar 396 millones 838 mil pesos por concepto de reparación del daño a la hacienda pública debido a las irregularidades detectadas en esa casa de estudios. Operaciones sin intensas lluvias ocasionaron daños en 17 municipios. Se desbordaron los ríos pedernales y chapa. Esto afectó al menos 100 viviendas. Además, siete comunidades están incomunicadas por los derrumbes en la carretera Mizantla-Pueblo Viejo. En el norte de Chiapas también se reportaron tormentas. Además, en el municipio de Pichucalco, la lluvia ocasionó encharcamientos y afectó viviendas. En Ixtacomitán, el río Blanco desbordó y provocó anegaciones en terrenos de cultivo. Se mantiene la alerta naranja en el estado debido a la alta probabilidad de lluvias torrenciales en las próximas horas, como ya le reportaba. En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México 2018. Se estudió a 18 mil personas de 50 años y más, que representan a una población de 28.2 millones en nuestro país. Las enfermedades crónicas que más afectan este grupo son hipertensión arterial y diabetes. Otra de las preocupaciones es el incremento de obesidad de 2001 al 2018. Se dan dos fórmulas fundamentales en nuestro país. Un mayor envejecimiento, pero también una mayor prevalencia de obesidad. Al pasar en el año 2001, de encontrarnos en 18, casi 19% para el caso de los varones y 25% para el caso de los varones. Gracias.